Actualmente Galilea Montijo y Andrea Legarreta se han convertido en dos iconos muy importantes para la televisión mexicana y es que las dos famosas han destacado más como conductoras que como actrices en el programa Hoy. Su permanencia en el matutino nos ha permitido ser testigos de su radical cambio el cual les ha favorecido con el correr de los años ya que lucen cada vez más guapas y aunque no siempre lucieron de esa manera. ¿Te has imaginado cómo eran hace 20 años? Galilea se ha consagrado como una experta en moda pues luce ropa de diseñador de pies a cabeza volviéndose todo un icono de estilo y lujo con 45 años de edad. La presentadora ha tenido un cambio drástico dentro del mundo del espectáculo y así lucía en sus inicios. Galilea Montijo, Internet Galilea Montijo junto a Lili Brillanti, Internet for su parte. Andrea Legarreta quien es una de las fundadoras y más antiguas conductoras del programa Hoy. El cual cumplió 20 años hace unas semanas ha mostrado a sus seguidores como ha cambiado a lo largo de dos décadas pues hace mucho dejó de ser la jovencita de 26 años que llegó junto a Marta Carrillo a conducir el emblemático programa del canal de las estrellas. Andrea Legarreta, Internet Andrea Legarreta y Ludvika Paleta, Internet con información. La silla rota en esta nota, evolución de Galilea y Andrea Andrea Legarreta y Galilea Montijo programa Hoy.